¿Cuál es el segundo día de debate público acá en frente a la iglesia? La gente va a opinar sobre las dos posibilidades. Sacar los carteles políticos o dejar los carteles políticos. Vamos a dar la oportunidad a la gente que se libere de su pensamiento. Vamos a ver cómo sale. Si respetan los espacios, sí. Cuando invaden o afectan edificios públicos o privados, no. Básicamente eso. Me parece que hay que respetar los espacios públicos y no taparlos. Y más cuando es casi un patrimonio turístico. Directamente no es lindo tapar ninguna ventana. Para eso están lugares donde se ponen los carteles. No se debe tapar edificios. A mí no me gustan los carteles, pero bueno, que los pongan en el suelo. Porque creo que un cartel ahí arriba se desprende y ¿qué pasa? ¿Y quién nos paga después? ¿Nadie? ¿Eh o no? Yo no fui yo. Gracias. No, gracias a vos. La libertad de ideas. La libertad de ideas. No, está bien. Yo, mi marido con esto está furioso, por ejemplo. Bueno. Envenenado. Y yo también, porque además creo que la plata no es de un empleado. De un político. La plata es nuestra. Como hombres nos equivocamos todo el tiempo. Y no estoy de acuerdo. Esto es arte conceptual lo que hacemos. ¿Nos habías visto con la vez? No. ¿Qué te parece? ¿Me sentís bien? Listo. Sí, sí, sí. Buenísimo. Gracias. Nos vemos a vos. Sí, la verdad que es una falta de respeto. Colgar carteles en lugares públicos y religiosos es una falta de respeto. Gracias. Gracias. Es una forma de expresar un sentimiento, nada más. Te felicito por la idea, la verdad que es muy bueno. ¿Vien? ¿Tienes un minuto para hacer un debate sobre los carteles que están con nosotros acá? No. Gracias. Bien. ¿Bien? ¿Qué pusieron? Porque hay que respetar la ley y la buena imagen de la iglesia. La imagen, el cartel ahí no... No. Entonces, ¿qué? ¿Cómo te sentís ahora? ¿Lo hiciste? ¿Lo hiciste? ¿Lo hiciste? Bien. Sí, aliviado. Con la posibilidad de expresarme y expresar lo que tenía con necesidad, ¿no? De manifestar. Gracias a la oportunidad. Gracias. ¿Te sientes bien? Sí. No, yo digo lo que pienso, ¿eh? Bien o mal. Gracias. No, no. No, ¿no? ¿Vos? ¿Entonces? No. No. ¿Pero eso es que viene y le quedan? No. Pero yo no estoy de acuerdo. Al final. Perfecto. Libra. Gracias. No, por favor. Gracias a vos. Bien, me gustó, me gustó. Nunca había hecho una cosa así. Está buenísimo. La verdad que sí. Gracias. Está muy bueno. Felicito. Gracias. 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 Sí, sí. Yo lo veo que está mal. Poner cualquier otro lado, menos una iglesia. Menos una iglesia, qué sé yo. Es como si lo pusieron en la escuela, qué sé yo. No sé. Gracias. De nuevo. ¿Comentabas que vos estudiaste o estudiaste? Estoy estudiando, maestro mayor. Gracias. ¿Y qué aprendices ahí? Las reglamentaciones, algo mínimo. El cartel en sí tiene que estar. Tiene que tener la cotización de la obra, tiene que tener todo eso. Qué se hizo. Y el tiempo del plazo de la construcción. Una vez terminada la obra ya se tiene que retirar. Pero en nombre político, no de… ¿quién la hace a la obra? la tiene que tener, la empresa o si la hace el estado en este caso porque puede ser una empresa solamente se encargo la iglesia de hacerlo pero después el resto del nombre político me va a estar mal pero el resto del cartel esta bien ¿Tiene un minuto para opinar sobre los carteles que están tolgados? Sobre eso mejor no, hasta fin de año mejor no Los puedo opinar libremente acá y sentirse libres Esta campaña digamos, se desprendió de tu persona Sí, es una iniciativa bien individual Me parece muy bien Se respeten porque si es una ley que prohíbe esas cosas no tienen porqué avasallarla y menos los políticos ¿Quién serían los que más la tienen que respetar, no es cierto? Me dijo, consiganme un sponsor que yo les saco el cartel enseguida que me den 4 millones y medio de pesos como me dio el resto para pintar la iglesia Sí, lo que pasa es que los carteles son ilegales, es el tema Viste que en esta época todos ponen carteles ¿Qué actúa? ¿Qué te pareció? ¿Cómo te sentís? Bien, bien, nunca me gustó esa cuestión de que estuvieran los carteles ahí La idea política no tiene nada que ver con la religión Bueno, dale No, yo no, soy así Es de algunas cosas, pero estas locuras yo creo que hacen que podamos vencer las otras locuras de la gente que abusa del poder Nosotros somos ciudadanos libres, independientes, que tenemos que empezar a ser un poco locos para compensar esa locura Parientes acá, Tandil, me decían que está muy linda la ciudad, muy linda la plaza, pero ¿qué tienen que ver esos carteles? ¿Los turistas? Sí, amigos que vinieron, la verdad me sorprendiste, tenés razón, no tiene que ver con nada Acá ¿Dónde lo querés? ¿Acá te gusta? No, ahí es dejar los carteles No, no, acá ando, acá Me encantó y te agradezco No, ojalá que te den bola Que soy honesto, ojalá que te den bola No, pero vos fijate Sí, es verdad ¿Solamente uno? No, y... Porque si firmó un contrato, fuso uno No, sabés que fui yo, le hice el favor porque es lo que dice el cura Lo que dice el padre Troncoso es que él está como comprometido porque firmó contratos Pero no tiene, a ver, como te pongo yo, no tiene nada que ver con la idea donde uno viene al templo de Jesús, de Cristo, por otra cosa y te ponen propaganda, nada que ver Así sea el partido que me gusta, ojo, no me dejan ni me agrada ni me dejan agradar, pero no tiene nada que ver ¿Listo? Bueno, ahora sí, un referente importante de la política socialista, ¿no? Sí Contame un poquito que te pareció el gesto de hacerlo, ¿sentiste libre? No, ¿de esto? No, no, me parece bien, hace mucho más Coincide con una denuncia que había hecho un diputado nuestro que pasó por este lugar y la hizo en ese momento puntualmente Hace muchos meses, porque está puesto hace muchos meses Y estamos coincidentes que en esto que no se puede, digamos, dañar un espacio de las características de esta con un cartel que lleva tanto tiempo, ¿no? Así que creo que, bueno, me exime de hacer otro comentario Estoy totalmente de acuerdo y te felicito por la idea Gracias, señor Chau Excelente, me parece que está bueno Está bueno poder expresar ahí lo que uno piensa Y no está bueno eso, así que me parece genial Está bueno que estés acá Bueno, bueno, gracias Genial Sí, me gusta expresarme Me gusta expresarme y, bueno, creo que es así Que los carteles no deben estar en lugares que son del pueblo y que los políticos no tienen que poner su eslogan o su... Bueno, gracias Mirá, yo, ese cartel, soy católico y no apruebo que haya un cartel de una bandería política en una iglesia No, no, la iglesia puede tener su política o no, pero... ¿cómo es? Y no soy afín a este... a la persona que puso ese... a este gobierno, pero no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Gracias Gracias Hay que sacarlo Gracias Bueno, impresionante la respuesta que hubo Acá tenemos el veredicto del debate Tenemos toda esta columna con las opiniones para sacar los carteles Y acá para dejar los carteles Esto fue solamente un favor que le hice al párroco Porque nadie puso nada acá, solamente yo puse lo que él me dijo Unas razones porque se firmó un contrato Que hay un contrato firmado, por eso no puede sacarlos Sin embargo, la gente está opinando de esta manera Qué bueno darles la posibilidad para que todos opinen Y se liberen de ese peso que nos impusieron en función de algo que aparentemente molesta Por varias razones, muchas razones que algunas son hasta de sentimiento o de percepción No son razones lógicas Pero sí hay que tenerse en cuenta igual Porque el ser humano está compuesto por muchos elementos que van más allá de la razón Así que bueno, muy linda experiencia y se va a repetir próximamente Gracias y hasta la próxima Gracias por ver el video